Trabajadores de playa realizaron una jornada de limpieza en la ventana ecológica de Lasta Bandera. Así contribuyen a mantener limpia su área de trabajo y dar una mejor imagen a los turistas que nos visitan. Fueron alrededor de 70 trabajadores que dan servicios de trencitas, masajes, meseros, entre otros, los que tomaron escobas, arañas y limpiaron la franja de arena. Para tener nuestro lugar de trabajo más limpio. Así el turista viene, encuentra un Acapulco bello y decide regresar. Es así como nos organizamos, ahora sí que ponernos a limpiar para que todo esté bien. Después de esta jornada de limpieza por los trabajadores de playa, así quedó la ventana ecológica de Lasta Bandera. Limpia y sin basura. Manuel Lonega, la letra es informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.